cumpleaños la cabrita cumpleaños hasta aquí recuerda suscribirse activo la campanita de notificaciones como nadie lo hizo nadie lo ha hecho nadie lo ha expresado nosotros estamos cantando feliz cumpleaños a noel doble un aplauso para noel señores felicitaciones recupera pronto el bichote a noel doble a que Dios te bendiga a noel donde te encuentres que Dios derrame en ti mucha salud mucha sabiduría y este próximo venidero 2024 que nos regales mucha buena música y no te cagues la madre del diablo así es lo siento como muy hipócrita esas felicitaciones porque no son unas felicitaciones escúchame yo no soy así siento como medio hipócrita porque a noel señores que estás respondiendo ya su comentario en instagram su vaina vi ahí a casper mágico felicitándolo con un mensaje muy profundo y a noel le respondió abajo te amo cabrón que me encontré muy extraño que a noel dejara pasar por alto su cumpleaños sin subir una fotito del mismo el mismo en su página eso me preocupa mucho independientemente de que nosotros hacemos contenido analizamos muchas cosas a mí me preocupa todavía mucho el hecho de que él mismo no haya o sea no se haya tomado el tiempo para qué sé yo dar algunas palabras de agradecimiento hacia este año que pasó hacia su nueva etapa como artista de la vida como padre como lo que sea siento que debió decir cosas que al final se quedó callado y para mí fue muy extraño para mí ha sido muy extraño todo esto de la enfermedad de anual porque aunque sabemos que él tiene que cuidarse que tiene que alejarse de todo para descansar para reposar porque el descanso no solamente del cuerpo también es mental mental claro no solamente físico entonces yo es más yo te voy a decir la verdad yo sabía que él cumplía año pero también lo estaba dudando porque en ningún lado vi nada del cumpleaños de anual bueno Luyan subió pero lo subió después del rato Luyan no lo subió temprano el mismo Casper hubieron muchas artitas que lo felicitaron que son de los panas del cercano desde su entorno desde el día cero sí hubieron varios artitas que lo felicitaron pero bueno aquí tenemos una serie de imágenes que quiero compartir con todos ustedes miran cuántas fotos la evolución de Anual AA a propósito de este contenido celebrando el cumpleaños número cuánto de Anual son como 31 lo voy a confirmar Anual AA desde que era baby hasta la fecha hasta la actualidad una foto que todavía no se ha actualizado esa es la foto de cómo él entonces quedó después de la operación en el estado físico de él pero esa fue la última foto una de las últimas fotos que se tomaron de Anual AA cuando fue a los Billboard americanos cuando hizo la presentación ayer no eso fue los MTV los MTV sí entonces esa fue la última publicada la última vez que vimos a Anual en público después de ese fin de semana fue que le dio la sirimba fue que le dio la vaina lo que sí te puedo decir que aunque Anual está alejado de las redes toda la fanaticada ha estado muy pendiente del cumpleaños de Anual porque en los comentarios de la media cubana decía ten pendiente del cumpleaños de Anual Anual cumpleaños mañana cumpleaños mañana yo quedé sorprendido ¿verdad que sí? he estado pendiente no realmente y sabemos que sí porque estamos pendientes de eso pero lo que digo es en el sentir de que él mismo como persona como artista no se dejó sentir pasó como desapercibido pasó como que un cumpleaños nulo como si como si te digo la verdad yo siento como si Anual estuviera triste como cuando usted está en depresión cuando usted está lejos de todo quitado de todo alejado alejado que si tú cumples no cumples que si comiste no comiste da igual o sea yo lo sentí de ese punto de vista porque que cuesta hasta el mismo equipo de trabajo crear una nota un comunicado señores queremos felicitar a nuestro artista que por aquí eso es insignificante para lo que realmente vale bueno el hecho de escribir no tiene no tiene valor y tampoco tiene ninguna situación de tener una capacidad cognitiva mayor o superior sino que eso es fácil no ya está en recuperación tampoco es que Anuel está conectado no se murió y no está mal no a verdad y lauri no colocó nada mi amor si claro claro ella colocó ya colocó algo es la empresa con quien él distribuye si lo felicitó públicamente también la edad que él cumple son 31 efectivamente un chamaquito todavía no es un baby de la de Jota no no tú no llegas a Jota todavía no un poquito un poquito más ahora tú te ves acabado loco entonces para ti soy el peor de todos él es así señor pero oye Jota ustedes ahí ojo los comentarios quien se ve más acabado pongo el crossover producción Jota o el con él pero la comparación fue en el mano perdón quien se ve más acabado póngalo ahí abajo la comparación ahí está Jota una chica una chícara silva un bebé ahí está para que vean líder para que vean y ahí tenemos el soprapote del cole con poros en la piel o sea vean la diferencia señor si quieres acércate claro el problema tú me quieres tuyo y yo te voy a tuyo tú estás al lado de un hombre de verdad ay ay claro tú estás venga acá qué pasa claro exactamente qué pasa tú estás al lado de un hombre de verdad que es mucha la diferencia entre tú y yo no porque es que aquí ahora mismo para el contenido de Anuel de ustedes aquí hay tres hombres sentados no hombre tú no eres porque tú dices aquí abiertamente que tú eres perro y te comes tu purina no porque esos comentarios homofóbicos homofóbicos mira lo que le pasa si no aprendes en el file no aprendes en el file es igual porque él la criticó claro yo no está aquí porque la condición sexual claro que sí porque hizo mal de burlarse de las personas autistas la condición sexual de una persona no tiene nada que ver y todo el que me conoce es que yo no dije que tú estás yo no dije que tú estás al lado de un hombre por la vaina sexual yo dije que tú estás al lado de un hombre porque tú estás al lado de un hombre de verdad con 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 imagen de verdad tú no estás al lado de un pariguayo nada tú no estás al lado de un pariguayo nada entonces el cumpleaños de Anuel continuemos realmente yo sé que muchos fanáticos también le dio eco ver que él nos reaccionó que lo que hizo fue que respondió mensajes a personas puntuales ¿entiendes? o sea el responder esos mensajes me dicen a mí me dicen a mí que él estaba activo él está activo él está abrachándose él está viendo todo desde fuera ¿entiendes? el responderle a Caspé responderle a Ampire responderle a Luyam me dice que él vio todo pero en su interés personal no estaba él él darse darse un bombito qué sé yo decir señores gracias por gracias señor gracias por un año más de vida claro gracias a Dios por esta oportunidad qué sé yo debió darlo porque él está siendo un proceso ahora mismo con tanto complicado yo entiendo que él también debe agradecer por las oportunidades y la vida que ha tenido que aunque sea de altas y bajas Anuel tampoco es un artista que que ha sido fracaso un fracaso total no no es un guerrero un guerrero y da número a uno él ha tenido sus batallas como todo el mundo pero no ha sido un fracasado no ha sido una persona que que las drogas lo comieron que que las mujeres lo consumieron que estuvo preso y que no tuvo los cuartos para pagar para el delillo como un amigo mío que le tengo ahí la data crédito bueno que la voy a enseñar ahora en breve más tarde de verdad hay un contenido aquí bacano que lo manda a la gente de allá afuera y también a sus fanáticos que él sabe que se debe a sus fanáticos que los fanáticos han estado activos atentos pendientes de lo que va a suceder con Anuel yo creo que más que todo la valía que Anuel tiene es que ha sabido ver cuando está en un mal rumbo y ha sabido recapacitar ha sabido asumir reorientarse reorientarse que no todo el mundo tiene la capacidad entiende porque hay mucha gente que van torcillos y se lo dicen y se lo dicen y no abren los ojos entiende la valía que tiene Anuel como ser humano también es que él dice él ha sabido decir y reconoce cuando está en el suelo tú en el suelo me voy a levantar tú entiendes y lo dice y lo hace porque lo ha hecho y ese es un hombre humano claro no podemos decir que no pero a lo mejor quién sabe a lo mejor él no se siente no se sintió tan bien o no se siente bien debido a esto que pasó y por eso decidió es verdad mantenerse mantenerse lowkey bueno ahí está felicidades para Noel donde quiera que se encuentre esperemos de que se integre rápido de nuevo ya al chime faranduleo y la música no hace falta a mí me hace falta a Noel a Noel Bochincher bueno vamos brecha a la meca brecha a Luis Chou si el tactivo el querido vamos a ver porque tú sabes que el 10 de diciembre está anunciado para Washington si ya eso es ¿cuánto? ¿eso dos semanas? la semana que no esta la otra recuerden suscribirse activar la campanita de notificación no se despegue a la plataforma oficial del matrimonio del año la meca urbana y el canal de Luis Chou vamos ya